Nos quedamos con uno de nuestros titulares que tiene que ver con actividad en la legislatura provincial de una jornada en el día de ayer que dio como resultado la sanción definitiva de lo que es la reforma de la ley electoral en la provincia de Mendoza con un voto que quizás no era el que se esperaba, el desempate del presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Párez, al momento de conocer cuál era el voto de Guillermo Pereira, del Frente Renovador que pertenece también al Frente Cambia Mendoza, Frente Oficialista dentro de la provincia de Mendoza y es allí donde radicó quizás el motivo y la razón para que Néstor Párez fuera quien desempatara esta, vamos a decir, polémica también, decisión de la Cámara de Senadores y luego de la Cámara de Diputados. Polémica, ¿por qué? Porque hubo debate entre el oficialismo y la oposición, pero finalmente el oficialismo logró la sanción de la reforma electoral. Y es que sabemos que en el Frente Cambia Mendoza existen 26 diputados, lo suficiente para tener la mayoría más uno. Pero claro, hay dos personas que son claves. Por un lado, Marcos Niven, diputado del Partido Demócrata, y por otro lado, a Guillermo Pereira, del Frente Renovador. En la medida que ellos dos estén un tanto inquietos o quizás todavía no tan seguros acerca de una decisión, bueno, eso puede tener consecuencias en la decisión del bloque completo. Lo mismo que pasó en el día de ayer, quizás un caso similar a lo de Letemaula. Usted se acuerda, Pedro, que también fue Pereira y Niven quienes estaban de alguna manera en la cuerda floja. No sabían si votar por el sí o por el no. Bueno, ayer Pereira fue quien advirtió que iba a ir en negativo, concretamente por lo de paridad, una bandera que levanta el Frente Renovador a nivel nacional y que él se pliega aquí en la provincia. Niven terminó votando a favor y fue, como decías, quien tuvo que desempatar. No se tomó ninguna recomendación ni modificación que se había planteado desde el arco opositor. En caso de que se tuviese que modificar algo de este proyecto de ley, iba a tener que ocurrir todo a lo que es la Cámara de Senadores. Finalmente, luz verde para este proyecto de ley que establece, como por ejemplo, las fechas para el desdoblamiento. Otra cosa que también establece es cómo se van a financiar aquellos municipios y aquellas elecciones que se desdoblen, no se va a tener el 50% de paridad dentro de las listas. Y así también la inclusión del voto electrónico, que ya tuvo su primera experiencia en el Departamento de Santa Rosa, tanto en las generales como en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora hay que ver cuáles serán los departamentos en los que se va a implementar el voto electrónico porque, recordemos, solamente el 30% de las mesas van a contar con este sistema. Es importante mencionar que este proyecto se aprobó intacto como venía desde la Cámara de Senadores y como se había redactado allí. Bueno, el gobernador Alfredo Cornejo seguramente, en este sentido, esperanzado por lo que pueda llegar a pasar a futuro, con un escenario abierto a las posibilidades, tanto a desdoblar como a mantenerse con las elecciones nacionales. Hablamos del 13 de septiembre y del 22 de agosto. Vamos a conocer en los próximos días, seguramente, cuál es la decisión de Cornejo. Cornejo tiene tiempo hasta el 15 de mayo. Pero es importante mencionar acerca de la tensión que se vivía allí en la Casa de las Leyes de cara a la apertura de sesiones ordinarias que se va a dar el próximo 1 de mayo y que esperamos la alocución habitual del gobernador de turno, en este caso, Cornejo. El PJ, de la mano de Lucas Gilardo, por ejemplo, habló acerca de una escribanía del gobernador o de un proyecto caprichoso. Claro, quizás el enojo por parte de un sector que, en definitiva, no logró contar con los votos necesarios para dar a conocer su opinión. Momentos antes de realizarse la votación, el día de ayer en Cámara de Diputados, fue el propio presidente del bloque del Partido Justicialista, el partido mayoritario dentro del arco opositor, que habló sobre los términos y las condiciones en las que se llevaría a cabo la votación, sabiendo ya quizás el resultado con el voto positivo de Marcos Nivens. El peor escenario para el oficialismo era el desempate de Néstor Párez a través de la negativa de Guillermo Pereira. En este sentido, adelantó, justamente, Jorge Tanús, que se va a presentar un proyecto de ley ante la legislatura provincial para que no sean multados aquellos mendocinos que no asistan a los lugares de votación, teniendo en cuenta que, con el desdoble de las elecciones en diferentes departamentos, nosotros volveremos a repetir la misma experiencia que en el año 2015, con muchas elecciones durante el año. ¿Qué les parece si a continuación compartimos un pequeño compacto de lo que sucedía en el día de ayer en Cámara de Diputados? Y por otro lado, una crítica que eso vulnera la autonomía municipal. La reforma que se aprobó, me parece que persigue el objetivo de darle claridad al votante en la provincia de Mendoza, a hacer más transparente el acto comercial y que cuando el votante entre al cuarto oscuro encuentre claramente diferenciadas las opciones que le ofrece cada uno de los partidos. Establece tres o cuatro cosas fundamentales, después algunas más, pero son de aspectos técnicos. La primera es, hasta acá teníamos una ley que establecía las elecciones desdobladas de lo provincial de lo nacional. Esta ley faculta al Poder Ejecutivo a que las mismas se puedan hacer de forma conjunta, es decir, si el gobernador decide convocar a elección conjunta con la elección nacional, estaremos votando las PASO en agosto y en octubre la general, tanto lo nacional como provincial. No, el peronismo va a votar en contra de este proyecto que le complica sobre todo la vida de la gente. Primero que prevé un sinnúmero de elecciones entre seis y siete en el año, con el consiguiente gasto para toda la sociedad de Mendoza y con la consiguiente molestia de la gente de tener que ir obligatoriamente a votar esas seis o siete elecciones. En segundo lugar, no incorpora la paridad de género que es un aspecto social de la Argentina hoy, que incluso hasta el presidente Macri mandó un proyecto de ley con media sanción en el Senado y que hoy Cornejo desconoce por razones políticas o de descarte, digamos, porque podríamos hacerlo perfectamente y hay muchas legisladoras de su partido que quieren apoyarlo. En tercer lugar, no da certeza sobre la aplicación del voto electrónico. En algunos departamentos sí, en otros no, da un porcentaje, con lo cual hace muy discrecional esta situación. Por lo tanto, es una ley que sale aparte sin consenso con ningún partido político de la oposición, a diferencia de la otra ley electoral, con lo cual creemos que es una ley, aunque tenga legalidad, es ilegítima desde lo político porque no cuenta con las mayorías del poder legislativo de la provincia. Bueno, las dos cuestiones. La primera, el consenso se buscó, se intentó, pero ellos presentaron un pliego de condiciones, por decirlo de algún modo, que para nosotros era inaceptable porque se daba de patadas con el proyecto que había enviado el Ejecutivo y establecía que las elecciones deben hacerse en una sola fecha. Eso de por sí me parece que no está de acuerdo con las autonomías municipales que pueden convocar una elección desdoblada y además le quita a la provincia la posibilidad del desdoblamiento. Y la segunda cuestión, querían mantener el sistema de colectoras y nosotros creemos que les crea mucha confusión al votante y que no ayuda a fortalecer ni a los partidos políticos ni al sistema democrático.